El cine empezó a preocuparse con el tema de los derechos humanos como parte fundamental de lo que hemos vivido históricamente. Porque si promedemos la cultura cinematográfica y creemos que es importante que la diversidad cultural la única forma de que esa diversidad cultural se traduzca en la pantalla es que pueda ser el cine de todos los procesos del mundo. Queremos enseñarles a ustedes a hacer cine, a ser audiovisuales y este es un programa que va a durar un año y es lo que estamos haciendo en la presentación pero hemos elegido preliminarmente como planteloto a los seis sectores que ustedes forman parte. Y por eso es que estamos creando fábrica de cine y por eso es que queremos que ustedes participen activamente y por eso es que queremos que nos acompañen. ¡Bienvenido a la cultura de cine! ¡Gracias!